Lo traumante no es la muerte, sino lo que muere dentro de ti, mientras aún estás con vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es que ya estoy en problemas, mamá! ¡Trataron de matarme! ¡Chinga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pobre perra! ¡Púdrete del infierno! Nada, papá. ¿Por qué nunca me has querido platicar nada acerca de mi madre? Todo su tiempo. Salvanla, virgencita. Es lo único que tengo en el mundo. A mi padre le prometí dejar todo en manos de la ley. Y así se hará. ¿De qué ley estás hablando? El pleito. El pleito no está perdido, padre. Te juro... Te juro que voy a vengarte. Le debo la vida a Sandra. Nunca le podré pagar lo que hizo por mí. Hay que seguir luchando. No, no, no. Nada. Nada. No, nada. No, nada. Bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video